En 2015, el director Robert Eggers acaparó los reflectores de la industria fílmica con el estreno en el festival de Sundance de un clásico instantáneo del cine de terror, La Bruja, un sólido ejercicio debut con el que reveló su absoluto conocimiento de los códigos del género, así como su capacidad para facturar un entramado narrativo como varias capas de lectura sobre las consecuencias del despertar sexual femenino en una comunidad fanáticamente religiosa de la primera mitad del siglo XVII. Ahora con El Faro, el director nos ofrece un perturbador thriller psicológico con el que, a la vez que se reafirma como un talentoso narrador, también nos entrega una cuidadosa disección de la psique humana, pero ahora dedicada al análisis de la fragilidad masculina. Si en su ópera prima Eggers aislaba a la familia protagonista en un remoto valle de la Nueva Inglaterra junto a un tenebroso bosque acechado por una misteriosa presencia, en este nuevo relato de época ambientado a finales del siglo XIX, coloca a los dos marineros protagonistas en una diminuta y remota isla de la Nueva Inglaterra asolada perpetuamente por un clima imbatible, y en la que deben encargarse durante el lapso de un mes de que la luz del faro nunca se apague. A partir de la anécdota de la llegada a la isla del novato Ephraim con el veterano Thomas, el guión firmado por el mismo director junto a su hermano Max Eggers, echa mano de la soledad, la monotonía, el clima y la explotación laboral, para construir lentamente y sostener con audacia el suspenso y el desconcierto, hasta llevarlo a un punto del delirio que terminará con una suerte de maníaco prometeo que enfrenta a su superior en una descarnada lucha por el poder y la luz del conocimiento que se resguarda en la punta del faro. La fálica estructura que bautiza al filme no es más que la representación de la masculinidad que se debe alcanzar, poseer y dominar. A partir de una propuesta visual en formato 4-3 y en contrastante monocromía, Eggers consigue una pesadillesca y surrealista atmósfera con potentes imágenes tan hipnóticas como repugnantes, para disponer así de la masculinidad de los personajes y a través de alegorías y metáforas, exponerla con todos sus vicios a través de un juego psicológico que la evidencia como mera inmadurez, la cual nace del miedo a la pérdida del poder y de lo que los distingue como machos alfa, un miedo que alcanza su clímax en esa comentadísima escena de tensión homoerótica entre los dos marineros borrachos. Sostenida por las altisonantes interpretaciones del siempre excepcional William Dafoe y un cada vez más arriesgado y versátil Robert Pattinson, el faro es una pieza artística que aunque no logra alcanzar el nivel de su debut cinematográfico, se atreve a tomar más riesgos formales y conjura en pantalla elementos visuales y sonoros de Hitchcock, Bergman y Dreyer para conseguir una experiencia fílmica realmente angustiante que no ofrece concesión alguna al espectador. Sin duda alguna, estamos frente a un nuevo gran clásico instantáneo del género de horror fantástico y que no tardará mucho en hacerse del merecidísimo título de filme de culto.